Los comentarios, la verdad que de eso se trata, cuando uno escribe algo, pues, le da la oportunidad de intercambiar ideas. Yo estoy completamente de acuerdo, ¿no?, con Jean David, en el tema de la alta desigualdad en la riqueza y el ingreso, esto ha sido una de las causas principales, él le llama la causa principal, digamos, ahí es un tema de matices, ¿no es cierto?, cuán importante, pero estamos completamente de acuerdo en que sí está a la base, digamos. Desde mi punto de vista, este es uno de los elementos que se junta a otros que no he mencionado, digamos, en mi exposición, pero de alguna manera están en el libro, que es lo que yo llamo los desequilibrios, digamos, que llevaron a la crisis. Uno es el desequilibrio entre el mercado y el Estado. O sea, digamos, los países que han podido manejarse bien y que no han generado la crisis tienen tanto un sector privado dinámico, innovador, y un Estado fuerte, eficiente, y regulador, y con condición de largo plazo. Esa combinación se perdió, digamos, en Estados Unidos, el sector privado dominó al sector público, hubo corrupción abierta, a mí me sorprendió ver que los bancos hicieron una bolsa de 300 millones de dólares para hacer lo obvio en el Congreso que modificaran las leyes financieras, concretamente el Glass-Steagal Act, que es esta ley, digamos, que venía desde los 30, y la dinamitaron, pero comprándose a los bancos. O sea, uno pensaba que en el Perú no va a pasar eso, pero pasó en Estados Unidos. Entonces, ese es un factor, digamos, explicativo importante. El otro que yo también lo he mencionado es este desequilibrio entre el sector financiero y el sector real. El sector financiero manda sobre el sector real cuando en realidad debía ser al revés. Entonces, el sector financiero está al servicio del sector real. Los países que han mantenido este equilibrio adecuado son los que están bien, digamos. En China, el sector financiero es básicamente el tasar al mercado, pero sí incluye mucho dinero para los que quieren invertir, ya sea nacional o extranjero. Entonces, sirve al sector real. Resultado, 100% de crecimiento. En Estados Unidos, el sector real está, digamos, al servicio del sector financiero. El Estado es un 1% de crecimiento y crisis. Está el tema de la desigualdad, que coincidió con el señor David, pero también hay un desequilibrio en el tema de la inclusión económica, por no hablar de social. Piensa en el empleo. O sea, tú no puedes ser una sociedad con tanto desempleo. Eso es imposible, es insostenible. Entonces, no puede haber un modelo que, digamos, no integre a las personas a actividades productivas. Y eso es lo que hemos visto ahora, digamos. Entonces, esta es otra de las causas, desde mi punto de vista, de la secuela, digamos, ¿no? O sea, el desequilibrio en la inclusión económica y social. Y finalmente, un desequilibrio ético, digamos, ¿no? O sea, no ha habido control, autocontrol de los agentes económicos. Ellos han hecho lo que les ha dado la gana en un ambiente de escasa o nula regulación. Y han creado esos instrumentos financieros que han sido calificados, digamos, de trampas, ¿no es cierto?, de engaños colectivos, ¿no? Como se les permitía hacerlo, lo hicieron. Y se llenaron de plata. O sea, hay un problema ético muy grande que tiene que ser encarado. Entonces, mi poco comentario es que estoy de acuerdo con lo que él dice, pero lo relativizo dentro de otros elementos adicionales. Un último comentario que, por supuesto, ya no es tanto a él, pero lo ha mencionado a Marx. Obviamente, esta crisis es muy grata, digamos, para la izquierda, ¿no es cierto?, y a Marx, ¿no? Es decir, bueno, probamos al final que teníamos razón, ¿no es cierto? De nuevo, se nos pasó la crisis del 19, pero ahora sí la vamos a aprovechar y vamos a hacer la revolución. No vemos eso que está ocurriendo en el mundo y efectivamente Marx tiene, yo creo, un buen filo en las críticas al capitalismo, de alguna manera, de poco algunas, pero donde se ha desprestigiado Marx y los marxistas es en las propuestas. O sea, ahí es donde están, muy, muy projos, digamos. O sea, de hecho, su experiencia de socialismo real no funcionó bien. Entonces, y yo he leído algunos artículos de prominentes líderes y vuelven a plantear, bueno, la estatización de todo, más o menos, ¿no?, de la economía y, naturalmente, regresando a antiguas soluciones. Entonces, creo que en un momento en el cual hay una gran discusión, sería bueno que, digamos, los marxistas que quedan, son tantos, hagan, digamos, una buena autocrítica de sus propios errores y yo creo que hay lugar para alguna dosis de las ideas de Marx en una propuesta quizá más amplia. Entonces, en todo caso, lo que quiero es recoger un poco que, y eso lo pongo también en mi libro, yo recogo alguna de estas ideas que tienen que ver con la distribución del ingreso, con el rol de los sindicatos, ¿no es cierto? Alemania, una de las personas por las cuales Alemania está ahí es porque tiene los sindicatos, o sea, y los sindicatos negocian con las patronales para no resumir personal y qué sé, o sea, en Estados Unidos se satanizaron a los sindicatos, en Alemania no. ¿Quién está mejor? Estados Unidos o Alemania. Eso es en Francia igual, eso es en realidad. Y la planificación a largo plazo, que quizás sea la forma distribuida a los sindicatos, son cosas que quedan, pero tienen que ponerse en un paquete y en una propuesta creo más amplia y novedosa. Bueno, no quería escucharme tanto, pero sí, bueno. Amario, bueno, en realidad coincido prácticamente con todo lo que dice y creo que se merece una explicación de esta ausencia de lo ambiental, o sea, en realidad eso es absolutamente cierto, lo digo, en mi libro soy 100% consciente, pero era, digamos, ya de por sí es un libro que no es chiquito, no tiene 300 y pico en páginas, que lo pueden ver. Si yo me vestía en el tema ambiental, iba a haber otras 300, ya es imposible. Entonces dije, no, y además se puede perder un poco el foco, pero era un tema básicamente económico, básicamente financiero, era la crítica, un modelo, digamos, de desarrollo, un modelo de pensamiento, una ideología. Estaba clara cuál era lo bueno, al menos para mí, y creo que lo he podido, digamos, lo he podido sistematizar cómo era, cómo actuaba esa ideología, qué pensaba, esa es la crítica, y si yo, ya en la salida, por supuesto, tiene que estar contemplado el tema ambiental, pero meterme ahí ya era como un esfuerzo adicional y lo consideraba, digamos, que no correspondía, pero, bueno, sí lo menciono, digamos. Otro tema ya también polémico que él ha planteado es si estamos nosotros en una burbuja inmobiliaria, ¿verdad? Estamos, por lo menos los precios están subiendo de manera acelerada, ¿verdad? Diferentes barrios, yo creo que todos, todos, no solamente minaflores, pero yo creo que a diferencia de Estados Unidos o de España, en el Perú sí hay un déficit real de 21 millón de viviendas, o sea, no había en el caso de Estados Unidos y tampoco de España. Entonces acá tenemos un déficit real. Dos, tenemos una clase media emergente, ¿no es cierto?, que está teniendo más ingresos, o sea, en los olivos, en el cono norte hay más clase media que en Miraflores, de San Isidro, ¿no es cierto?, la mayoría, pequeños empresarios de la Marra, ¿no es cierto?, de otros lugares que ya quieren mudarse fuera de los olivos y se vienen a Miraflores y están dispuestos a pagar más, ¿no es cierto? Y eso está bien, no es correcto, es lo que queremos, ¿no es cierto?, que la gente mejore sus condiciones de vida, que puedan tener las mismas posibilidades de cualquier otro ciudadano o ciudadana de altos ingresos. En realidad me preocuparía y ya empezaría a hablar de que efectivamente se trata de una burbuja si es que el sector financiero se está alimentando este incremento de precios. Ahí sí podríamos hablar y yo no lo tengo claro en este momento, ¿verdad? O sea, en Estados Unidos claramente fue el inflador que necesitó la burbuja fue el sector financiero. ¿Eso es lo que tenemos en el Perú? No lo sé. O sea, programas como Mi Vivienda y otros son programas de ampliación del crédito a otros sectores y están permitiendo que más gente tenga acceso a ese tipo de vivienda. Eso está teniendo como resultado un incremento de los precios, ¿no? En fin, esto es un tema complicado, es complicado, no es fácil. Me acuerdo en España, Aznar, el gran argumento de Aznar para cambiar las reglas de juego de las condiciones de uso del suelo, porque este boom, digamos, en mobiliario en España comenzó con Aznar cuando él prácticamente liberalizó todo el suelo. Antes no podías hacer vivienda en muchas ciudades, en muchos lugares, etc. Él dijo, no, todo, el que quiere hacer una vivienda que lo haga, ¿no es cierto? El Estado le va a dar permiso a todas las empresas estas mobiliarias. Y fue, ¿y cuál es el argumento que él decía? No, él decía, pero los precios están subiendo. Bueno, pero si tenemos mucha oferta de vivienda, entonces va a haber exceso de oferta y va a bajar los precios. No ocurrió, no ocurrió nada de eso, porque la vivienda se convirtió en un instrumento de inversión, o sea, especulativo, y los bancos entraron a prestar para especular. Entonces, esta teoría de que el exceso de oferta va a generar una caída de precios no funciona. Y tampoco creo que va a funcionar acá, o sea, porque está mediada por el sector financiero. El sector financiero te distorsiona cualquier mercado, es demasiado poderoso. Entonces, lo que habría que hacer es un análisis de ese tipo. No sé si lo están haciendo, quién lo está haciendo, pero es un tema, digamos, que es bien importante para debatir. Bueno, ahí es un que no.